volvemos a francia porque lo que ha pasado es bastante interesante y nos dice que contra los grupos que comunican odio por redes sean periódicos o sean plataformas no tenemos que estar simplemente expectantes y pensando que no se puede hacer nada más que contrarrestar los otros argumentos porque eso es una contra la extrema derecha porque la extrema derecha lo que quiere es llevarlo todo un tema de argumentos de que el sol pues a lo mejor está lejos o está cerca tú piensas que está lejos y yo pienso que no que está cerca porque la tierra es plana y no sé qué tontería ellos piensan que todo sea un debate cuando hay hechos reales dichos que no lo son y hay ciencia y cosas que no son ciencia y demás no que ha pasado en francia pues bueno que la justicia francesa ha hablado la retirada de ayudas públicas a un medio por difundir buloso de salud una actuación de las autoridades francesas encargadas de regular el funcionamiento de medios que acabado con la retirada de servicio de información periodística a un medio llamado francesor fr que es este medio para este medio hasta ahora era considerado servicio de prensa en línea en ahora lo han retirado porque se considera un peligro para la salud pública este medio era un medio bastante importante hace hace años hace décadas que pues sufrió un largo declive que de hecho acabó de dejar de publicar en papel y publicar solo online qué pasó pues bueno que fue comprado por un magnate ultraconservador para su propio imperio y pues reutilizado todo hasta aquí no era tan grave pero en 2020 pues estalló la pandemia de kobe y este periódico que tenía decenas de miles de visitas cientos de miles como mucho pasó en unos meses empezando a publicar contenido conspiracionista de movimientos conspiranoicos en noticias falsas sobre ciencia etcétera etcétera que atacando todo el rato los científicos a las actuaciones contra la pandemia pues pasó de cientos de miles de visitas a millones de visitas entonces claro ya esto se convirtió en el gran negocio entonces ya giró casi todo su contenido o buena parte ha estado todo el rato de las conspiraciones el kobe y todo esto ya como su contenido estaba muy lleno de odio estuvo bloqueado por google ads y las autoridades francesas empezaron a tomar actuaciones contra ellos no por ejemplo la comisión paritaria de publicaciones y agencias de prensa francesa le denegó la renovación de su licencia esto que ya salió hace unas semanas no llegó porque consiguieron de manera cautelar que esta decisión judicial no se aplicase entonces hemos estado un tiempo sin saber exactamente qué va a pasar si esto se va a quedar en nada y volver a recuperar el periódico o no y finalmente pues bueno se ha acabado vale significa esto que francés hoy no puede aparecer en línea no la web sigue funcionando completamente y puede ser en su contenido lo que significa es que no puede beneficiarse de un montón de ayudas desgrabaciones y todo tipo de cosas que sí que tienen los servicios de prensa digital además en francia también ha habido otras actuaciones contra canales de tdt que han tenido también contenido contenido ultraderechista de carácter pues bueno muy extremista no como el canal c8 que también ha sido pues bueno objetivo de múltiples sanciones que está relacionado con francés hoy y que tenía un programa pues bueno donde por ejemplo se dedicaban a humillar hombres homosexuales a lanzar discursos racistas atacar diputados etcétera etcétera una cosa que además se puede coger como ejemplo porque estos mecanismos en españa no existen o si existe algo parecido pues no se aplica y desde luego para eso queremos que haya un gobierno y unos entes reguladores para legislar y regular este tipo de discursos de odio se ha podido en francia se ha podido en brasil se está pudiendo en reino unido es decir esta gente no tiene derecho a atacar y perseguir a quien quiera porque simplemente tengan el dinero y los medios para hacerlo se puede actuar desde las administraciones desde el estado para garantizar por bueno los principios constitucionales de que todos somos iguales de que no pueden no pueden estar atacándonos no pueden no pueden estar difamándonos etcétera etcétera y por supuesto que todo esto no debe financiarse con dinero público y y y y y y y Gracias por ver el video.